Nos enfrentamos a una encrucijada en la relación entre la humanidad y el medio ambiente. Ante este panorama, este instituto seguirá siendo una voz científica y ética indispensable, comprometida con el bienestar del país y de nuestro planeta. Es también el marco ideal para dimensionar la relevancia de una entidad que ha sido y sigue siendo un referente en el estudio, enseñanza, preservación y promoción de la biodiversidad mexicana. Desde su fundación en 1929, este instituto se ha posicionado como un centro de vanguardia, establecido en respuesta a la urgente necesidad de documentar, comprender y resguardar nuestro vasto patrimonio cultural. Sirve este aniversario para renovar nuestra misión de ampliar el impacto del conocimiento biológico y contribuir a la construcción de un México más justo, más sostenible y consciente de su entorno. Pensar en los 95 años del Instituto de Biología significa reflexionar sobre el papel que este instituto ha jugado como piedra angular para el desarrollo de la investigación científica en nuestro país y sobre la historia misma de nuestra universidad. Hoy, al celebrar estos 95 años, agradecemos y rendimos homenaje a las aportaciones científicas, a la dedicación de las y los investigadores, al esfuerzo constante del Instituto de Biología que ha sabido adaptarse y evolucionar, construirse y reconstruirse, encabezar la generación de conocimiento en áreas que son cruciales para la búsqueda de soluciones a cada desafío que nuestra sociedad y nuestro entorno natural nos plantean, para que nuestro país crezca de manera sostenible. Hay un elemento que nos da una fortaleza muy especial y esa es el ser parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Somos parte de una institución sólida que nos reconoce, nos brinda apoyo y nos permite que desarrollemos nuestra ciencia. Ser parte de esta universidad nos permite al mismo tiempo fungir como un museo de historia natural, como un jardín botánico científico donde estamos sobre todo abocados a la investigación, pero al mismo tiempo tenemos el flujo del estudiantado de nuestras escuelas y nuestras facultades.